Hola tíos y bienvenidos a Fallout 3, la edición juego del año, que como sabréis significa edición con más bugs de toda la historia de los videojuegos. En fin, pese a eso, Fallout 3 es realmente uno de los mejores juegos que he jugado. Juegazo de rol post apocalíptico, con tendencias sádicas, con tintes de terror, que la verdad es que realmente merece mucho la pena. Así que no me voy a enrollar, como siempre, y vamos a darle a nueva partida. Bienvenidos y disfrutad de la instancia. Eso ha quedado como muy de hotel, de recepcionista, ¿no? Muy bien. Bueno, este juego yo lo jugué en Playstation 3 hace 4 años, quizá, y realmente me encantó. Y ahora jugarlo en PC es la hostia. No quiero que se quede el mundo en fuego. No quiero que se quede el mundo en fuego. Solo quiero que se quede una flamea en tu corazón. No quiero que se quede el mundo en mi corazón. No quiero que se quede el mundo en el corazón. El puto Dave Mustaine cogió esta canción y todos sus derechos de autor y se los paso por el forro, pero bueno. Magnífico. Sí, señor, Bethesda, sí. Muy revelador. Toda esa zona de Estados Unidos destrozada por la guerra nuclear. La guerra. La guerra no cambia nunca. Desde los albores de la humanidad, cuando nuestros antepasados descubrieron que podían matar con rocas y huesos, se ha derramado sangre en nombre de Dios, de la justicia o simplemente de la rabia psicótica. En el año 2077, después de un milenio de conflictos armados, la naturaleza destructiva del hombre no dio más de sí. El mundo se precipitó hacia un abismo de fuego y radiación nuclear. Pero pese a lo que muchos predijeron, aquello no supuso el fin del mundo. El apocalipsis no fue más que el prólogo de otro capítulo sangriento en la historia de la humanidad. Porque el hombre logró destruir el mundo, pero la guerra... La guerra no cambia nunca. Al principio, miles de personas lograron salvarse de los horrores del holocausto al refugiarse en enormes búnkeres subterráneos conocidos como refugios. Cuando salieron a la superficie, lo único con lo que se encontraron fue con el infierno del yermo, excepto los habitantes del refugio 101. Porque aquel fatídico día en que llovieron llamas del cielo, la enorme puerta de acero del refugio 101 se cerró y nadie volvió a abrirla. Fue aquí donde naciste, y aquí morirás. Porque nadie entrará jamás en el refugio 101, ni tampoco saldrá. Bueno, tío, eso es lo que tú te crees, señor Morgan Freeman. ¿Por qué es el doblador de Morgan Freeman? ¿El actor? Oh, me quedo ciego. Vamos a ver, ¿tú eres niño o niña? ¿Te parece que tengo voz de niña? Soy un chico, un machote, hombre. Chico. Es niño. Es un niño. Tenemos un hijo, Katherine. Un niño precioso y sano. No fumo. Oh, James. Lo hemos conseguido. Un hijo. Nuestro hijito. Hijo mío, tienes ante aquí un futuro brillante. De eso no hay duda. Qué preciosidad. Eh, hola. Soy papá. Das grima, tío. Das mucha grima, tío. Lo siento. Que ponerte un nombre, ¿no? Tu madre y yo... A eso iba yo. ¿Qué te parece? A eso iba yo. ¿Cómo me voy a llamar, hombre? Pues muy fácil. Crimson Rubio. Este es el canal de Crimson Rubio, gente. Me parece un buen nombre, ¿no crees? Sí, señor. Te pega. ¿Te pega? ¿Quién me pega? A ver qué aspecto tendrás de mayor. Bueno, esta es quizá la parte más larga del videojuego. Así que vamos a hacer una cosa. Voy a crearme mi personaje. Que al fin y al cabo es el que voy a llevar durante toda la partida. Y cuando lo tenga claro, volvemos. ¿De acuerdo? Venga. Hasta ahora. Bueno, pues este va a ser Crimson Rubio. La verdad es que no me parezco absolutamente nada. Quería hacer lo que se pareciera, pero... En fin, va a estar así. Tampoco me disgusta. Más que nada se parece... Se parece a alguien. Se parece... No sé. Tiene un poco de mala pinta, ¿eh? Tiene mala pinta. A ver, es igual. Vamos allá. ¿Seguro? Venga. O sea, tía. Es que se parece a mi padre, realmente. Será grande y fuerte. Bueno. Yo tengo otros planes, ¿eh? Eso de fuerte. Hijo mío, el mundo es muy grande. Y hay gente de todo tipo. ¿Qué me dices de ti? ¿Qué clase de persona te gustaría ser? Padreista. ¿Algo? ¿Algo va? Tiene una parada cardíaca. Iniciad con presiones. Salvad al bebé. Vamos deprisa. Uno. Mil. Dos mil. Vamos. Espérate, Catherine. Un momento. Estamos solo estuviando. Otra vez me quedo ciego. Pero no un mazo. ¡Ay! Y ahora un brinco. Y vas a atender a las dos. James y sus renacuantes. Más miras fijamente la luz. Cuando yo con un troquete de su tal y a unos juguetes donados, estaremos como en casa. Como en casa. Ven aquí. Soy ajo. Soy un bebé. Ven con papá. Madre mía. Solo tienes un año y ya andas como si fueras atleta. No has visto nada. Tu madre ha estado muy orgullosa. Oye, Peque... Yo sé que no te gusta que papá se vaya. Mamá. Pero necesito que te quedes aquí un momento. Papá tiene que ir un momento a la oficina. Tú quédate aquí, ¿vale? Yo vuelvo ahora y no te pasará nada. No quiero quedarme aquí. Pelota, pelota. Bueno, ha sido un comienzo bastante trágico. Nuestra madre ha muerto al dar a luz. Así que... El pobre nene no tiene mami. Bueno, no hago ni puto caso a mi padre, como suele ser normal en los niños. Aunque es más normal en los adolescentes. Oh, a ver. Puedo tocar esto. Completar a salir del parque. Mirar el libro eres especial. Bien, esto... Esto es muy importante. Pero vamos a ver... Vamos a practicar un poco. Y me paso de largo. Vale. Lo digo porque nunca he jugado con ordenador. Ahora mismo estoy jugando con teclado y ratón y la verdad es que... Tengo que acostumbrarme. Vale. Con Z se cogen las cosas. Como este Teddy. Espero que no sea como el de Five Nights at Freddy's. Bien. Esto. Madre mía. Eres especial. Bien. Para todos aquellos que no tengan ni idea de Fallout. De este videojuego. Este es el libro que nos va a ayudar a caracterizar nuestro personaje. ¿Vale? A partir de lo que escojamos aquí. Pues nuestro personaje va a adquirir un rol u otro. Es muy importante. Es una de las primeras decisiones importantes. Además de crearte tu personaje. Digamos que esto es más importante. Y como veis tenemos cinco puntos en ciertas características de nuestro personaje. Y cinco puntos restantes. ¿De acuerdo? Aquí podemos reducir y podemos aumentar. Esto es la fuerza. Significa que soy fuerte. Puedo llevar más juguetes y pasarme todo el día moviendo cosas. Sinceramente. Yo no quiero un personaje fuerte. Yo estuve probando los personajes fuertes. Bueno, hace ya... Hace los cuatro años que llevo sin jugar a Fallout. Estuve probando diversos personajes fuertes basados en la fuerza y no me gustó. La verdad es que a mí se me ha dado siempre mejor... Pues un personaje con poca fuerza pero con mucha... Bueno, ya veréis. Así que fuerza... Voy a reducirla. Para tener más puntos. Luego para distribuir. Vamos a... Vamos a... Fuerza... Tres. Vamos a dejarla en tres porque la verdad es que es bastante útil. La fuerza sirve para... No para aguantar golpes. Eso es la resistencia. La fuerza sirve para cargar con más peso. Y yo como me gusta explorar bastante... Pues la verdad es que estaría bien tenerlo en tres. Al menos. Sigamos. Percepción. ¿Qué palabra tan larga? Esto es lo que veo. Huelo, oigo y saboreo. Esta es muy importante para el tipo de personaje que quiero construir. Así que vamos a... Aumentarla... En... No. Vamos a dejarla en ocho. Vamos a dejarla en ocho. Es muy importante esta habilidad porque... En... Más centrado el juego. Vais a ver que tenemos una brújula. Y esa brújula nos indica amenazas. Percepción. Lo que hace... Cuanta más percepción tienes pues... Como su nombre indica pues... Percibes antes a los enemigos, ¿no? Y eso es muy importante. Además concede bonus en diversas habilidades. Así que... Vamos allá. Esto es resistencia. Bueno, esto sí que lo voy a... La verdad es que... Es muy importante la resistencia porque esta es la que te hace... Te da la posibilidad de aguantar más golpes. Pero... El personaje que quiero hacer... No sé si dejarlo en tres. Voy a dejarlo en dos. Es que en uno no, tío. Bueno, voy a dejarlo en uno. Es que... Si es que... Ahora si lo dejo en uno me meten un golpe y me matan. Pero bueno, es igual. Ya distribuiré los puntos mejor. Vale. Entonces... Carisma. Esto sí que no quiero utilizarlo. Voy a dejarlo al uno. Esto no quiero. Es por lo que la gente cree que soy genial. Hago reír a todos mis amigos y nadie me tiene manía. Esto es... Puede ser importante para... Para la primera partida. Pero... Yo he hecho varios personajes basados en el carisma y realmente... Tampoco es tan importante. Vale. Inteligencia. Esta es muy, pero que muy importante. Tanto que la voy a subir al 9. Al 10 no, porque os voy a explicar una cosa más adelante. Al 9. Para que os una idea... Bueno, vamos a leerlo. Significa que soy un bebé muy listo. Uso el coco para muchas cosas. Como la ciencia, las mates y el arte. Bueno, no creo que el arte esté relacionado con la inteligencia. Bueno, está relacionado, pero no depende de ella. De todas maneras... Para lo que sirve inteligencia, básicamente... Es para que cuando subas de nivel tengas más puntos para distribuir. Más experiencia, ¿no? Más puntos de habilidad para distribuir una vez subes de nivel. Por eso es muy interesante tenerla al máximo cuanto antes. Agilidad. Esta también... Quiero que esté muy alta. Es mi forma de moverme. Avanzo rápidamente y con facilidad sin hacer ruido. Esto es muy importante. Voy a dejarlo en 9 también. Y... La última es suerte. Esta sí que es fácil. Significa que siempre me pasan cosas buenas. Esta también es muy importante. Pero no quiero subirla al 9. Así que vamos a poner este punto... Lo vamos a poner en resistencia. Vale, ahora sí. Vamos a dejarlo así. Vale, entonces nos quedamos con 3 de fuerza... 8 de percepción... 2 de resistencia... Que me va a joder. 1 de carisma... 9 de inteligencia... 9 de agilidad... 9 de agilidad... Y 8 de suerte... Venga pues... Hecho. Y ahora... No me va a pillar... No me va a pillar... Cierra. No he hecho nada. No he hecho nada. No he hecho nada. Soy inocente... Soy... Hostia, puedo saltar. No sabía que se podía saltar de pequeño. No he hecho nada. Así que tienes madera de explorador. Está bien empleado por intentar encerrarte ahí. ¿Cómo lo supiste? Quiero enseñarte una cosa. ¿Pero cómo lo supiste, tío? Era el pasaje preferido de tu madre. Es de la Biblia. Revelación 21.6 Soy alfa y omega. El principio y el fin. Al que esté sediento le daré de beber libremente de la fuente del agua de vida. Siempre le encantó eso. Vale, venga. Vamos a ver si tu amiguita Amata quiere jugar. Me llevo la pelota. Me llevo la pelota. A ver... Así, pelotita. El nene quiere pelota. Hostia, debería dejar de hacer estas bromas tan malas, tío. ¿Cómo la estoy liando? No sé si eso... Vale, vale. ¡Qué manía con dejarme ciego! ¡Oh! ¡Hombre! ¡Hombre, gracias! ¿Diez? Estoy muy orgulloso de ti. ¡Tengo 21! ¡Felicidades, joven! No hace falta que te diga lo importante que es el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué coño es esto? Aquí en el refugio 101, al cumplir los diez, estamos ya listos para asumir oficialmente las primeras responsabilidades. Así pues, aquí tienes. Como supervisor te hago entrega de tu propio Pit Boy 3000. Te pensaba que era una Game Boy, tío. Pero, pero... ¿Qué me arreglas esto? ¿De dónde ha ido? ¿Por qué no tengo pies? Muchas gracias. Sí. Si tienes un Pit Boy, ojalá yo tuviera diez años. Ah, no, tienes diez, jaja. Bueno, yo tengo 21, pero bueno. ¡Feliz cumpleaños! Te hemos sorprendido, ¿verdad? Tu padre tenía miedo de que nos descubrieras, pero yo le dije que no se preocupara porque eres muy fácil de engañar. No me engañaste, solo fingía no saberlo. No, vamos a ser amables. Una fiesta genial, Amata. Gracias por hacer esto por mí. Esta es nuestra mejor amiga. De nada. Pero tu padre lo hizo casi todo. En serio, yo solo le ayudé a decorarlo y eso. Eh, ¿a que no adivinas mi regalo de cumpleaños? A ver si puedes. A ver, déjame adivinar. Bonita, mi regalo de cumpleaños es un cómic de Grognak el bárbaro. La verdad es que no tengo ni idea. Sabía, sabía que te sorprendería. ¿Quién es tu bárbaro preferido? Exacto, Grognak, el número 14 y con todas las páginas. Aunque cueste creerlo, encontré esto en una caja con cosas viejas de mi padre. ¿Te lo imaginas leyendo cómics? Él también tuvo 10 años, supongo. Bueno, te dejo para que sigas de palique con tus invitados. Hablamos luego, ¿vale? ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Palique, 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 palique. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Nunca había oído esa palabra, además de en este juego. ¡Feliz cumpleaños, hijo! Eh, tú eres un guardia de seguridad. Hostia, cómo mola la porra que tienes ahí, chaval. A ver... Mmm... El miércoles es noche de bingo en el comedor. Nunca ha jugado a bingo. La verdad es que no me interesa. ¿Estás pasando bien? Pues no lo sé, pero tú me das una puta mala espina, chaval. Espero que aprecies el esfuerzo que ha hecho Amata para preparar esta fiesta. No sé por qué, pero parece que le gustas mucho. Ya lo creo que le gusto, tío. Soy un chico encantador. No te confíes, joven. Aún soy el supervisor y sigo encargándome tanto de este refugio como de todos sus habitantes. Sí, sí. Lo hice porque es su hija. ¡Ahí! ¡Feliz cumpleaños! Eh... Anciana Palmer. No me acordaba de esta señora. ¡Atención a todo el mundo! ¡Ha llegado el momento de cortar la tarta! ¡Bueno! ¿Cómo la liaste? Cuatro latas. ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo la liaste, tío? ¡Ay, dame que te desee feliz cumpleaños! ¡Me gustaría ofrecerte un mucho de tarta, pero... 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 ¿De dónde queréis meterme esto, tío? Pero... ¿Pero qué haces, puto violador, chaval? ¿Dónde vas, este robot? Papá, papá, ayúdame. ¿Lo estás pasando bien? No ha sido fácil guardar el secreto. Ahora ven. Seguro que todo el mundo quiere hablar con el cumpleaños. ¿Qué es lo que dice? Los moradores del refugio. Además... ¿Lo veis o no? Eh... ¿Por qué están hablando todos a la vez? Es muy molesto. A ver, este hombre... ¿Te gusta ese pit boy, hijo? ¿Te queda bien? ¿Cómo mola? ¿Me lo has regalado tú? La verdad es que sí. Sí, me alegro de que te guste. Hay quien piensa que la serie A es un poco básica, pero a mí siempre me ha parecido la más fiable. Eres el mejor Stanley. Stanley Kubrick. No, Alec. Ah, sí. Casi se me olvida. ¡Feliz cumpleaños! Solo es un detalle, pero espero que te guste. Gracias. A ver... Callaos ya de una puta vez, en serio, qué pesados. Bueno, como veis, esto es el pit boy. Aquí tenemos tres ventanas, por así decirlo. Tenemos la ventana de estado, la de objetos y la de datos. En la ventana de estado, tenemos básicamente el estado de nuestro personaje, los puntos especial que hemos escogido antes, las habilidades que tenemos, los extras que escogeremos cuando subamos de nivel. Y nuestra posición karma, kármica o lo que sea. En objetos, pues tenemos obviamente los objetos. Vamos a equiparnos esta gorra de béisbol que nos da, como veis, uno de defensa. Eso que pone RD es defensa. Pesa uno y vale 40. Y además nos da más 5 en armas cuerpo a cuerpo, lo que está muy bien. Aquí tenemos ayuda. Este cómic es muy importante, ¿de acuerdo? Luego os hablaré de él. Y, bueno, munición y en datos, pues tenemos el mapa local, el mapa mundi, que obviamente, si tenemos el mapa mundi, pues ya sabemos que vamos a salir del refugio, ¿no? Aquí tenemos las misiones, que no sé por qué esta está en inglés. Seguramente es uno de los bugs. Y la radio, que no podré ponerla por temas de copywriter. Muy bien. Vamos a hablar... Sí, deberías volver a ser un imbécil, ¿no? Nada más me lo sospecha. Eh, Wally, aquí el Paul se nos ha vuelto un lila. Oye, Paul, ¿por qué no nos pregunto a Lee si estás más ocupado? Claro, de imbécil. Creo que esta fiesta está muy bien. Para un niño pequeño, claro. Globos, gorros de fiesta... Pero no es tan chula como la mía. ¿Recuerdas cuando mi padre trajo a Andy para que hiciera magia? ¿Y cuando jugamos a cazar al mutante en el atrio? Ah, es verdad. Que a ti no te invité a mi fiesta. Qué pena. Fue muy divertida. Ya, yo sacaré esta puta sonrisa a la cara. Y bueno, este es nuestro archienemigo. En serio, tío, ¿por qué están hablando todos a la vez? Es horrible. ¿Te lo estás pasando bien? Diez añazos ya, madre mía. Parece que fue ayer cuando llegó tu padre. Cielos, ya me estoy enrollando. Estás esperando tu regalo, ¿verdad? Tienes una de arrugas que flipas. O sea, ya sé que es una anciana, pero fijaos, tío. Si esto parece un ecosistema y todo. En fin. Sí, señora. Pero qué educado eres. Así me gusta. Que seas tan sincero. No pierdas ese don. Puede que nos haga falta en cualquier momento. Mira. Tienes un bollo que te he hecho esta mañana. Y es todo tuyo, ¿eh? Hoy estás de cumple. Nada de compartirlo. Tengo hambre y ese estúpido robot se ha cargado la tarta. Hostia, pero tío. Dame ese bollo que te dio la anciana Palmer. O sea, nunca me había hablado tan rápido este hombre. A ver, la señora Palmer dijo que no tengo que compartirlo porque es mi cumpleaños. ¿Qué tal si lo compartimos? La mitad para cada uno. La verdad es que me gustaría ser un tío... Quédatelo. Voy a refrescarte la cabeza. Me gustaría ser pacífico. Así que vamos a ser amables. ¿Qué dices de compartir? ¿Cuántos años tienes? ¿Cinco? ¿O me das el bollo o te machaco? Sí, sí. No quiero pelea. Quédatelo. Sí, claro. Gracias, gilí. Ah, se me olvidaba. ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo que es gilí? ¿Qué ha pasado con Bats? Parecía estar muy satisfecho de sí mismo. Lo que... ¡Déjame pa! En serio, tío. Me tratan como una puta pelota de tenis. A ver. Quería mi bollo, ¿no? El... Esto me obligó a darle mi bollo. ¡Jo! ¡Qué imbécil! Le odio. En lugar de alegrarse por haberlo invitado a tu fiesta... Es un gilí. Vaya, lo siento. ¿Seguro que estás bien? Intenta divertirte y olvídate de Bats, aunque sea un rato. De acuerdo. Necesitamos un buen nombre. Eres muy amable. Bueno, pues... Hostia, en serio. No habléis todos a la vez. Esto es horrible. Quiero salir de aquí. Me alegro de que hayas podido venir. Callaos, en serio. Es que se ponen a hablar todos a la vez. ¡Callaos, callaos! Hostia, que qué agobio. Gracias. En fin, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias, nuevo por... Eh, era Jonas en el intercomunicador. Él y yo hemos estado preparando un pequeño regalo sorpresa. Sácame aquí. Jonas está esperándote abajo, en el nivel del reactor. Oh, yeah. No creo que a nadie le importe que desaparezcas unos minutos. Es mejor, quiero, quiero. Es una fiesta divertida. ¡Fuera, fuera, fuera! Hostia, es que no paran de hablar. Esto... Espera, es por aquí. ¡Feliz cumpleaños, tesoro! ¡Hostia! ¡Madre mía, espero no haberme perdido la fiesta! ¡Madre mía, dame un respiro! A ver, si papá y Amata me dieron una gran fiesta, ¿verdad? Ya lo creo. ¡Caray! ¡Diez añazos ya! Pero si aún me acuerdo de cómo ayudaba a tu padre a cambiarte los pañales... Eh, ¡córtate un poco, no! Tan mayor. Con diez años y un pedazo de Pip-Boy. Aprovechando esta ocasión tan especial, ¿sabes lo que he hecho? Te he compuesto un poema. Espero que te guste. Gracias, lo conservaré siempre. Eso es todo. ¡Claro! Ve a jugar por ahí, tesorete. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah! Este... ¿A dónde vas? Tengo que pensarlo. Este es su supervisor. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué te parece ratas de... O las ratas no son lo bastante fuertes. A ver... ¡Shh! ¡Shh! Esa música, ese copyright, por Dios. Ese cop... Pero... ¿Has visto con qué elegancia sube las escaleras ese hombre? ¡Mira, mira, mira! Eso es tener elegancia. Eso... No te creas. Solo he venido porque Amata es amiga del niñato. ¡Qué hijo de puta! Tal es un par de minutos más. En cuanto acabe, quiero ver esto limpio y a todo el mundo trabajando de nuevo. Desde luego, señor. ¡Qué cabrones, tío! ¡Qué... Eh! Hola, soy el niñato. Parece que todo el mundo se lo está pasando bien. Sí, disimula. ¡Qué cabrón un supervisor! Bueno, y... A ver, callaos ya de una puta vez, en serio. Se ponen a hablar todos de repente y es como un caos. Bueno, es un caos directamente. Vamos a ver. Hola, Jonas. Juegamos al pilla-pilla, va. Ven, ven, ven. Venga, venga. A ver si puedes. ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo aquí abajo, jovencito? Me ha ganado, tío. Pensaba que los niños no podían acceder al nivel del reactor. Pero mi padre me dijo que podía venir aquí. ¡Eh! Relájate. Estaba de cachondeo. Oye, ahora que ya has cumplido los diez, no tienes por qué aguantar las chorradas de los mayores. ¿Sí o no? Espera un momento. Creo que tu padre quiere darte la sorpresa a él mismo. De acorde. Muy bien. ¿Y dónde está mi padre? ¿Y por qué esto no puede ser abierto? Que estés escondiendo en este refugio. Y esto puede... No tampoco, vale. ¿Y era hora? ¿A punto para tu sorpresa? ¡Qué manera de hablar, tío! Pero, a ver, que tienes a Jonas delante. O sea, pero al menos mira a Lady y le déjame pasar para que hable con mi hijo. Pero no le hables por detrás del hombro, tío. A ver. ¿Qué clase de lo presa? El supervisor te ha dado un pit boy y ya eres mayor para trabajar. Así que supongo que también eres lo bastante mayor para esto. Tu propia pistola, bebé. Es un poco bien, pero debería funcionar a la perfección. Todo lo que sea, pistolas. Yo no lo encontré aquí abajo. Estaba hecho polvo. Tardamos tres meses en encontrar las piezas para que funcionase de nuevo. ¿Tú sabes lo difícil que es encontrar un muelle tan pequeño? Menos mal que bache extravioso una baja automática. Entonces, ¿qué crees? ¿Quieres intentarlo? Pues la verdad, ¿por qué no? Aquí no podemos disparar un arma aquí. No podemos. A menos que queramos que venga el supervisor a buscarnos. Pero Jonas y yo hemos encontrado un sitio. Vamos. Venga. Bueno, esta es una parte importante. Vamos a guardar. Inaccesible, tío. Bueno, ¿qué te parece? Puedes bajar aquí y disparar cuando quieras. Esto es realmente genial. ¡Gracias! No habría podido hacerlo sin la ayuda de Jonas. No olvides darle las gracias. Por supuesto. Ahora mismo voy. Jonas, Jonas. Muchas gracias, ¿eh? Feliz cumpleaños. Espero que lo hayas pasado bien. Tus gafas son la hostia, tío. A ver, esto está muy bien. Jonas. No se cumple diez años todos los días. Vamos, enséñame cómo disparas. D'accord. Bueno, chicos, pues... Creo que vamos a hacer esta parte. Es, digamos, el tutorial para aprender a disparar. Ah, ya está. Vale, vale. Y vamos a dejarlo para el próximo capítulo, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. Bang. Bang. Y bang. Que si puedo... Mira y aprende. Veamos, este es una de las cosas que diferencian Fallout 3 de cualquier otro juego de rol y también de cualquier otro shooter. Porque Fallout 3 es un shooter realmente. Y es una especie de combate por turnos llamado Bats, en el que paras el tiempo, es como una especie de bullet time, y puedes escoger la parte del cuerpo que quieras disparar y las veces que quieras disparar que se miden por los puntos de acción. Así que vamos a intentar matar a esta mutaracha. Y ahí está. Ahí está. Buen trabajo. Una mutaracha menos a la que eliminar. Vamos a hacernos una foto juntos para inmortalizar este momento. Eh, Jonas. Perfecto. Una foto con este cazador de bro. Y bueno, chicos. Vamos a dejar el capítulo hasta aquí. Y seguimos en el siguiente. Muchísimas gracias. Y adiós. ¡Suscríbete!